Hola gente youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el video de hoy gente vamos a reaccionar a Duki de la Ghetto Quevedo El tema llama si quieren frontear, es decir que nada gente se está estrenando justo ahora, faltan 40 segundos y nada gente le quiero mandar un saludo a Lucas Dotti Acá le mando un saludo, muchas gracias por apoyar, se le agradece y también a la sub 18 de Bellavista No se si lo dije bien pero ta, gente vamos a reaccionar a esto, me pidió que mande saludo, si quieren un saludo dejen abajo en los comentarios Y nada gente, quedan 16 segundos, va a ser una locura esto, volvió otra vez Duki, 8, 7, 6, 5, 4 y bueno que empiece Que empiece Ok, tengo miedo, tengo miedo Va a ser una película, como todos los videoclips Valve, Valve Ahí en una granja puede ser, no, nada que ver, nada que ver, que digo Que digo Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tú tengo un montón, pa' lo tengo un montón La saqué del parque con un home run Se suelta, cabrón, se suelta, cabrón Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tú tengo un montón, pa' lo tengo un montón No, no, Duki está en otro level, eh Level En otro nivel, una locura Me encantó como empezó, eh, me encantó como empezó Cuidado, cuidado Está ahí en un momento La saqué del parque con un home run Se suelta, go de esa parte, la saqué del Oh, 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 oh Te he montado en un corbete Si me cruzas, correte Como el duco, no le meten Culo, tengo un montón Creepy, tengo un montón Bala, tengo un montón Perdón Sí, oh, Dios mío El videoclip es una locura No, no, no Es una locura esto Eso es de la gueto, ¿no? Todos saben que somos del callejón Te salimos en Macarao Te sacamos el pito Ah, no, lo mató No, pedazo de temón Pedazo de temón No me lo puedo creer No, no, es una locura esto, eh Es una locura Es una locura Ya sabía que me iba a gustar, pero Pero es una locura Dile a tu gato que le va Que ya yo la conozco sin quitarle el traje Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tú, tengo un montón Pa' lo tengo un montón La saqué del parque con un home run Sergio está cabrón Sergio está cabrón Me quieren frontear, mami, tengo un montón Pa' lo tengo un montón Clones tengo un montón No, pero esto es un... Esto es... No, 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 no Me esperaba un temón Pero no exagerado O sea, no tiene sentido Y el videoclip O sea, es una película Es una película De vaqueros O sea, una locura No, 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 no Que video está A otro nivel No ofenden Si tú lo que hago vende Yo sé que no lo entienden Siéntense y observen En mi equipo Somos muchos Y todos tenemos billetes Si no lo tienes Es que es como que bedo No le metes Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tú, tengo un montón Tengo un montón Pa' mí, tengo un montón La saqué del parque con un home run Sergio está cabrón Sergio está cabrón No, no, no Pero perdón Pero perdón Pero perdón Duki Pero perdón Duki Pero perdón Qué pedazo de tema No me lo puedo creer No, no, no Es una locura esto Es una locura Bueno gente Espero que les haya encantado la reacción Suscríbanse al canal Dejen un pedazo de like La verdad Quedé Shockeado La verdad No me lo esperaba para nada esto Un peliculón Y un temón también Otro palo para la historia Nada gente También el junte Es espectacular O sea De la gueto Y que vedo O sea Que vedo no lo escucho mucho De la gueto Ahí escucho algunos temas Duki si lo escucho Pero no me inspiraba esto Para nada Bueno gente Espero que les haya encantado la reacción Subcanse al canal Dejen un pedazo de like Y nos vemos la próxima Yo soy Yanoman Y me despido Bye 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 bye